El canta de nuevo, eh, con el facetito, canta vallenato, canta ranchera. Estamos rancheras. No te vayas a un enterrano, con tus padres, no te arrepene nada, no es tu vida. No te vayas conmigo, no quiero extrañarte, no me sientes, no es justo lo que ya se convienta. A que te marchas y regresas cuando quieres, a ti vienes cuando quieres, y un día me perteneces y otro te desapareces. Así que usted me tapa de las manos, justo cuando más te amo, no quiero sentir y amar y no sé lo que estás pensando. Y yo quedo aquí. Quiero que no me descanses, no me detenemos. Quiero que no puedes decir de repente. ¡Y yo quedo aquí! Quiero que no me gustas cuando quieras. Quiero que no te importa lo mucho que te amo. Eres la única princesa que yo he visto caminar. Que no me gustas, no me gustas, no me gustas. Y me gustas de pensar. Eres la única princesa que yo he visto caminar. Eres la única princesa que yo he visto caminar. Cuando quiero que no me gustas, no me gustas, no me gustas. Y un día me perteneces y otro te desapareces. Y yo quedo aquí. Quiero que no me gustas cuando siempre. Y son la gente más de lo que tú sientes. Y no te importa lo mucho que te amo. Oye, parece hijo mío. No te vayas, no seas tan egoísta. Porque piensas, solamente en los que viven sus sentencias. Todo lo malo que hacemos en la vida. Algún día, me da un momento puesto a ser mi besado. Y no quiero que la ñares de mi rato. Yo le sigo a tus brazos. Y para los brazos de alto. Yo no quiero ni pensarlo. No me quiero porque la ñares de mi rato. Y buscarse a tus brazos. No me equivocas y conmigo, porque yo lo tengo. ¡Guárdalo! Y yo quedo aquí. Y me pregunto que no seas antiguamente. Me voy a hacer de arroqueciente. Pero no estás sin desayunas, hermano. Y yo quedo aquí. Viendo que no me buscas por los cielos. Y son las que te valen lo que tú sientes. Y no te importa lo mucho que te amo. Eres la única princesa que no he visto cantar. Me lo va a producir y me dulce de apuntar. Eres la vida no figa que yo quisiera tener. Ya me dejo por la vida. Y siendo tú mi corredor. Y yo quedo aquí. Esperando que no seas antiguamente. Que me pongas enra a lo que sientes. Y que nunca se te olvide que te amo. No te vayas. No te vayas.